¡Letas! Se da la partida de la tercera carrera del programa, salió a correr adelante la favorita Reina Rosa. Va sacando medio cuerpo de ventaja Antiquilla en el segundo lugar. A cabeza tercera Lady Gris, a cuerpo y medio cuarta la Piba. A dos cuerpos quinta Sky Queen, a cabeza sexta Moralista. A cabeza séptima Queen Race, a medio cuerpo a Knight. Y en el último lugar, Juana la Cubana. Así llegan a la altura del tanque y Reina Rosa tranquilita adelante y lleva dos cuerpos de ventaja. La Piba en el segundo lugar, Moralista tercera. Cuarta Antiquilla, luego Lady Gris. Enseguida Queen Race, Juana la Cubana y Sky Queen. Van girando el codo final y Reina Rosa haciendo su propio juego, cuatro cuerpos. Pisa la recta de la emoción. Reina Rosa disparada adelante, cuatro cuerpos. Antiquilla castigada en el segundo lugar. Faltando cuatrocientos. De galope largo Reina Rosa adelante. En el segundo lugar Antiquilla. Está tercera la Piba. Faltan ciento ochenta. Adelante Reina Rosa. Ya no hay nada que hacer. Reina Rosa cinco cuerpos. Antiquilla la que va a formar la exacta. Moralista puede ser la tercera con Juana la Cubana. Ganó Reina Rosa. Luego Antiquilla, Juana la Cubana, Moralista. La Piba Sky Queen, Queen Raisa. Penúltima Nay y última Lady Gris. De punta a punta. Reina Rosa.